...multra y conmovedora. De todas maneras, creo que se podría ser un poquito, pero no es algo que algún de nosotros, inclusive en mí, que nosotros es sintética, pero voy a proponer algo al final, armarte. Había algunas cositas que a mí me parece que sería bueno explicar, porque me parece que la carta mantiene dos cosas que para mí se retroalimentan. Por un lado, el reconocimiento, la reivindicación de toda la gesta guisnerista, que me parece muy importante, pero me parece mucho más creíble, y esto me pasa con todo, y creo que también va a pasar con el público que pueda leer esto. Articulada con críticas, me parece que están las dos cosas. Es mucho más factible creer en un elogio cuando viene unida con la crítica y un elogio puro. Y estas dos cosas están en la carta y me parecen muy valiosas. En este sentido, habría algunas cositas que me gustaría que se visiten. Por ejemplo, en la parte en que se habla de la mejora sustantiva en los ingresos de los jubilados, creo que hay algo que, por ahí, yo he escuchado en jubilados que se han quejado, que de pronto uno que tuvo 40 años de servicio tiene la jubilación mínima y uno que no trabajó nunca tiene la jubilación mínima. Planteándolo como una iniquidad, ¿no? Creo que acá habría que aclarar que para que se puedan aumentar más las publicaciones que no son mínimas, más de lo que ya se han aumentado, es necesaria, No es como plantea en general mucha gente que es detractora, digamos, que le están sacando a la ANSES la plata de los jubilados. No es así. Creo que hay que aclararlo a esto, porque es una cosa que curula mucho en el común denominador, de lo que no escuchan. Compañeros, por favor, ¿cómo de escuchar a la compañera y si le pedimos brevedad? Bueno, que es, por ejemplo, el hecho de que para que los jubilados puedan cobrar más es necesario que haya mayor trabajo en blanco que es lo que va a los aportes funcionarios. Y esto sirve para aclarar esta idea de que se podría sacar menos plata de los jubilados. No pasa por aquí. La otra cuestión es que sí me parece que hay concluido una frase que está en la antepenúltima hoja que dice la inflación siempre debe ocupar pero la derecha pretende creo que ahí es concluosa. La inflación siempre debe ocupar y ahí hay que agregar algo. ¿No? Me parece que ahí concluya la frase. Luego, el otro tema es que me parece que es importante se rescató la preocupación también por la inseguridad que es algo que también nos preocupa a nosotros y de este caso le preocupó muchísimo la inseguridad y era muy estricto en esa sensibilidad. O sea, no es que sea la derecha la que se ocupa de la inseguridad y todo lo que somos de tierra no nos ocupamos. Creo que eso también hay que explicitarlo. Y además no permitirles a ellos que como con otras cosas nos roben y nos saquen nuestras propias consignas. Creo que esto es importante. Y otra cosa que me parece muy importante es lo que se explica de las defensas de los pueblos originarios y habría que hacer alguna aclaración porque yo he estado en el norte, vengo aquí allá y gente que había sido tinderita ahora estaba dudando un poco por toda la cuestión de Monsanto. Creo que esto hay que explicitarlo para que no se jure, no se jure, no se jure, y otro tanto con respecto a lo de Vaca Muerta. ¿Cómo ha quedado? Como el gobierno... Por los medios. Creo que tenemos que contrainformar y no dejar que los medios coapten esa idea de que a nosotros nos importa un pleno las reivindicaciones que plantearon los campesinos y los indígenas acerca de Vaca Muerta. No se tapa de eso. No hay que permitir que se esté difundiendo esto. Nada más me parece muy bueno esto. Lo único que agrego en la noticia es que me parece que para octubre sería importante tomar de esto las ideas más semejanas, sintetizar alguna cosita y hacer un folleto de una o dos carillas para repartir conjuntamente con otras consignas que de alguna manera tengamos que intentar. Me parece que es importante salir de la lógica oficialismo-oposición y plantear cosas nuevas que nos coloquen y nos permitan hablar desde otras culturas y nos permitan hablar de esta ley. Gracias. Gracias.